Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 16 de febrero. El Ministerio del Interior, por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló este viernes la personería jurídica de la Asociación Scouts de Nicaragua, el Club Rotario de León, la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables y varias organizaciones religiosas, evangélicas y católicas. La noticia llega en plena celebración de la Semana Scouts, periodo en que los más de 40 millones de Scouts que hay en el mundo realizan actividades para celebrar el aniversario del natalicio de sus fundadores. El movimiento Scout surgió en Nicaragua en la ciudad de Bluefields en 1917, llegó al Pacífico en la ciudad de Granada en los años 30, de donde se extendió por el resto del país. Los Scouts de Nicaragua han asistido con voluntariado en todas las tragedias naturales o políticas que han asolado el país en 11 décadas de existencia. Entre estas, el terremoto que destruyó Managua en 1972 y desastres causados por varios huracanes. Además, participaron en numerosas jornadas de vacunación, abatización, recolección de desechos, educación comunitaria, entre otras. Con su cierre, el régimen también se tomó las instalaciones del Coyotepe, la fortaleza histórica que corona el Cerro del mismo nombre, que fue donado a los Scouts por el presidente René Schick en 1965, confiscado por el gobierno sandinista en 1983 y devuelto por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en los primeros meses de su gobierno. Dirigentes Scouts también denunciaron que el régimen se tomó el campo Escuela, junto con 55 manzanas de terrenos ubicados en las laderas del cerro, mientras que en Managua estaban a la espera de que la comuna capitalina confiscara la oficina nacional. Lea los detalles en Confidencial.digital Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega se ubica en el último lugar de América Latina en el índice de democracia, según la unidad de inteligencia de la prestigiosa publicación inglesa The Economist. Nicaragua ocupa el puesto 143 del ranking global por debajo de Cuba en el 135 y Venezuela en el 142. De acuerdo al sondeo de 2023 que mide a 165 estados independientes basado en una escala de 0 a 10 entre los menos y los más democráticos, Nicaragua recibió un puntaje de 2.26, ubicándose en la lista de los 25 países menos democráticos del mundo. Mientras tanto, las naciones latinoamericanas mejor posicionadas durante 2023, las más democráticas, fueron Uruguay con 8.66, Costa Rica con 8.29 y Panamá con 6.91 puntos. En apenas dos semanas, el país bajo la dictadura de Daniel Ortega se ha ubicado en los últimos puestos entre los países menos democráticos y los más corruptos del mundo. En enero pasado, Transparencia Internacional ubicó a Nicaragua entre los nueve países más corruptos del planeta, el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, preso político del régimen de Vladimir Putin, murió de manera repentina en una prisión en el Círculo Polar Ártico en la que se encontraba desde diciembre pasado, según informaron los servicios penitenciarios de Rusia. Navalny, quien era el mayor líder opositor a Putin, fue condenado cuando regresó junto a su esposa a Rusia en 2021 desde Berlín, donde se había recuperado de un envenenamiento el año anterior a manos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, según sus aliados. Países de la comunidad internacional han condenado la muerte de Navalny en prisión y han responsabilizado a Putin. La esposa del fallecido opositor, Yuliana Navalnaya, advirtió que el régimen ruso pagará por la muerte de su marido y llamó a la unidad a los países de la comunidad internacional para luchar contra el mal que representa a Vladimir Putin. Hasta el cierre de esta edición, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró que el Kremlin no tenía información sobre las causas de la muerte.